El artérigo es el primer álbum suyo que me compré. Fue el primero que me compré, de hecho. Sí, sí, mejor, sí. Son muy distintos. Fue el primer álbum suyo que me compré. Fue el primer álbum suyo que me compré. Y hay unos patas, de hecho. Son muy distintos. Uno es un realista y el otro es malo. Sí, sí, sí. Es que además quería hacer eso. Algo... Y quería hacer algo más. Después de lo del artérigo, la historia de mi padre y todo el rollo. Quería hacer algo de construcción. Me gustaba el policiaco. A mí me gusta que un autor haga algo diferente. Es que hay alguien que vaya bien. Tengo una experiencia diferente. Es que eso, fíjate tú, no te creas que es fácil. Porque el otro día lo comentaba y con un compañero que también, este, como hace una... serie, donde acabó un compañero. Ya voy por el arte. Es una séptima entrega. Y ahora, hace algo distinto. Pero, que está atrapado en cómo la serie funciona bien. Pues cada año tiene que sacar un volumen. Es el rollo de baño, sí. Y ahora no creía que sería. Era hacer otra cosa. Porque, pues, una serie de aventuras. Y aplicar un poco de los personajes, del tema, de no sé qué, ¿no? Y, claro, los coisos de diversión cuando. Y los guiones. No me gusta por eso. Porque, así. Así. Y cuando haces un guión, ¿te gusta acabar ya? Cuando ya lo acabo, ir a otra cosa. Ir a otra, a otra cosa distinta. Sí. Además, es también, bueno, un poco, un desafío.